Muy buenas noches, soy Zayda Vázquez Banio, tengo 47 años de edad, soy de Iquito Loreto, tengo una hija de 17 años, soy casada, vivo en el distrito de Surco, por viñedos, estoy buscando trabajo, sé cocinar, sé lavar, sé planchar, me gusta hacer las cosas de cuando yo trabajo, me gusta las plantas, también me gusta la puntualidad, llegar temprano a mi trabajo, soy honrada, también soy cristiana, confío mucho en Dios, porque sé que Él me guarda y me protege todo mal, también quiero formar parte de su familia, también me gusta el respeto, me gusta respetar, pero también me gusta que me respeten, y quisiera formar parte de su familia, las personas que me contraten, y agradecerle a la agencia también, porque son agencias serias, que yo confío en ellos, que todo va a estar bien, y que encuentre una persona que valore nuestro trabajo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.